hola bienvenidos a reseñas casa autos en este vídeo vamos a hacer un recorrido por las características del suzuki sweep sedán un suzuki que como su nombre lo indica es un sedán que rescata todas las características de agilidad y el look deportivo icónico del sweep también brindándonos proporciones muy cómodas de espacio y comodidad que tanto buscamos en un sedán en el exterior encontramos un diseño moderno que no pierde de vista su enfoque deportivo en donde destacan los detalles cromados en su parrilla las luces antiniebla y los espejos retrovisores eléctricos con direccionales incorporadas además cuenta con rines de diámetro 15 y una dirección asistida eléctricamente para ofrecerte seguridad y comodidad de manejo con una altura de 1.73 metros una distancia entre ejes de 2.45 metros y gracias a su despeje del suelo y su capacidad del baúl de 378 litros permiten que el sweep se dan se adapte fácilmente a los viajes periódicos a la oficina las compras del supermercado e incluso un relajante viaje de vacaciones en su interior su sistema multimedia permite conexiones usb y bluetooth con la posibilidad de ser controlado desde el timón además su sistema de aire acondicionado provee salidas para los pasajeros de los asientos traseros en el panel de instrumentos podrás visualizar el rendimiento del combustible y el kilometraje recorrido con facilidad el subsean presenta un acabado único con un estilo ejecutivo sin dejar de verse deportivo ideal para aquellos que llevan una vida ejecutiva y que necesitan un buen espacio interior para viajar cómodamente cuenta con una capacidad de cinco pasajeros y lo mejor es que te brindará comodidad interior con una separación adecuada entre los asientos la eficiencia está presente en el trip sean gracias a su tecnología bvt que permite generar un mejor rendimiento en su motor de 1.2 litros con 85 caballos de fuerza que combinado con su peso en vacío de 880 kilogramos lo convierten en un auto que se mueve con suavidad y agilidad si hablamos de la transmisión es uno de los puntos más llamativos de el subsean ya que cuenta con una caja de transmisiones automatizada manual la cual brinda toda la comodidad de una caja automática con la potencia y el control de una transmisión manejada mecánicamente en cuanto a seguridad el subsean cuenta con sistema de frenos ABS con discos delanteros ventilados también cuenta con un sistema de cinturones de seguridad de tres posiciones con limitador de esfuerzo dirección asistida eléctricamente dos barras de protecciones laterales también cuenta con anclajes isofix para las sillas de los más pequeños y dos bolsas de airbags para los asientos delanteros si buscas un vehículo cómodo espacioso y muy seguro el subsean es la mejor opción para ti te brindará todo el espacio y el confort que necesitas para tus viajes días día a día o para viajes ocasionales más largos para mayor información recuerda que puedes visitar nuestros concesionarios en la ciudad de pereira y también en manizales o puedes comunicarte directamente con nuestros asesores recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales